Hola, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Freddy Contreras y es un placer para mí estar con ustedes en lo que sería esta preciosa noche, hablando sobre lo que sería la parte de CCNA. Yo soy ingeniero en telemática, estoy certificado como CCNA y actualmente estoy preparándome para el siguiente nivel, que en este caso es la certificación de CCNP. Estoy a cargo, en este caso, de los cursos de Cisco, de CCNA en VLA y ya tenemos lo que sería bastante tiempo estar lo que sería en VLA, ayudando a los alumnos a alcanzar lo que sería su objetivo, que es, en este caso, certificarse y lograr obtener lo que sería una certificación, que tiene lo que sería mucha demanda hoy en día y que también trae lo que sería bastante, bastante beneficio. Entonces, hoy vamos a hablar sobre CCNA. Vamos a hablar del tema del webinar, se llama Cómo funcionan las redes de telecomunicaciones, para, en este caso, de qué trata. Porque muchas veces, muchos de los que están aquí, de seguro se están preguntando de qué trata, de qué será este webinar de Cisco, qué será este webinar de CCNA, sobre qué tiene que ver, de qué se trata, qué es lo que voy a aprender. Hoy vamos a entender cómo funcionan las redes de telecomunicaciones. ¿Cómo es posible de que, ahorita mismo, usted esté, ya sea desde un celular, una tablet, desde su laptop, esté en el trabajo, esté en la casa, esté viajando? ¿Cómo es posible de que, en este preciso momento, usted me esté viendo por medio de lo que sería su dispositivo? Entonces, todo eso es gracias a la red de telecomunicaciones. Entonces, hoy vamos a tener lo que sería una idea de cómo es que funciona. No vamos a poder abarcar todo lo que tiene que ver con la parte de redes, pero hoy usted, después de este webinar, va a salir, en este caso, sabiendo, ah, ok, esto funciona así, de esta manera, y de esta manera. Entonces, para eso, vamos a empezar definiendo lo que sería una red de telecomunicaciones. Vamos a hablar sobre qué es una red de telecomunicaciones. La definición de una red de telecomunicaciones la vamos a definir de esta manera. Una red de telecomunicaciones es un conjunto de dispositivos que está interconectado entre sí, que permiten el intercambio, en este caso, de información. Los componentes que componen lo que sería la red de telecomunicaciones son, lo podemos dividir en tres categorías, ok. Ya que hay un montón de elementos, un montón de tecnología, que incluye lo que sería la red de telecomunicaciones para que sea posible esta comunicación, para que sea posible desde que su celular, usted mande lo que sería un mensaje de WhatsApp a otra persona que, por ejemplo, está en otro país, o está en otra ciudad. Todo ese conjunto de tecnología junto entre sí permite lo que sería esa comunicación y permite que hoy en día, ahorita mismo, usted esté viendo lo que sería este web. Entonces, tenemos tres categorías y vamos a ir estudiando lo que sería cada una de esas categorías y vamos a ir hablando un poquito sobre los diferentes protocolos y tecnologías que nos permite la comunicación. Tenemos lo que serían dispositivos finales, tenemos dispositivos de red y tenemos lo que serían los medios físicos. Todos esos componentes componen lo que sería la red de telecomunicaciones y permite que nosotros podamos intercambiar lo que sería información, podamos abrir lo que sería, por ejemplo, nuestro correo y podemos mandar lo que sería un correo electrónico, podamos usar nuestra computadora para ver algún video, alguna película. Todo eso es gracias a las redes de telecomunicaciones. Y hoy en día vivimos en un mundo donde prácticamente vivimos conectados. Ahora mismo estamos aprendiendo por medio, en este caso, de las redes. Estamos aprendiendo por medio de internet. Estamos lo que sería hoy aprendiendo sobre redes. En BLA nosotros enseñamos sobre diferentes cursos, diferentes tecnologías y todo eso desde la comunidad de su casa de una manera fácil y sencilla. Y todo eso es gracias a las redes de telecomunicaciones. Y prácticamente todo lo que hacemos hoy en día gira en torno a lo que serían las redes de telecomunicaciones. Muchas veces nosotros, no sé si en algún momento ustedes se han preguntado, pero ¿cómo es posible que yo vengo, mando lo que sería un mensaje y le llegue a lo que sería otra persona? Esto no sucede por telepatía ni por arte de magia. Para que esos mensajitos, todos esos datos lleguen a lo que sería ese subestino, tiene que pasar por una serie de dispositivos. Tiene que pasar por las redes de telecomunicaciones. Y aquí es donde nosotros vamos a ir viendo lo que serían cada uno de los elementos y componentes que integran lo que sería la red de telecomunicaciones. Vamos a empezar definiendo la primera categoría que compone lo que sería una red de telecomunicaciones y estos son los dispositivos finales. ¿Qué es un dispositivo final? Un dispositivo final es todos aquellos dispositivos que nos permiten conectarnos a la red. Y la característica que esto tiene es de que estos dispositivos tienen lo que sería una tarjeta de red que me va a permitir a mí conectarme, ya sea de forma inalámbrica o por medio de lo que sería un cable. Algún ejemplo de eso, por ejemplo, las computadoras. Las computadoras tienen lo que serían, por lo general tienen dos tarjetas de red. Una tarjeta de red inalámbrica que nos permite conectarnos por medio del Wi-Fi y tiene lo que sería una tarjeta que se conoce como Ethernet. No sé si ustedes han fijado a la parte, en el caso mío, a la parte izquierda está como un orificio donde se conecta un cable de red. En unos casos está al lado derecho o la parte de atrás de la computadora, pero la mayoría de computadoras traen lo que sería una tarjeta inalámbrica y lo que sería una tarjeta Ethernet. Los celulares también tienen lo que sería una tarjeta de red, en este caso sería una tarjeta Wi-Fi, que nos permite conectarnos lo que sería a la red. Hoy en día es también lo que sería más consola, lo que sería una tablet y un sinnúmero de dispositivos que muchas veces nos asombramos y decimos algo increíble. ¿Cómo es posible que este dispositivo se pueda conectar a la red? Por ejemplo, un dispositivo raro, que es considerado el dispositivo final, que se puede conectar a la red, por ejemplo, un microondas. Hoy en día, cuando avance la tecnología, hasta un microondas se puede conectar lo que sería la red. Un microondas ya incorpora lo que sería una tarjeta de red y se puede conectar lo que sería la red Wi-Fi. Años atrás uno se podría pensar, pero ¿para qué voy a tener una tarjeta de red, una tarjeta Wi-Fi en un microondas? ¿Para qué lo voy a necesitar? Pero hoy en día ha sido lo que sería bastante útil porque nosotros podemos, desde nuestro celular, podemos controlar de manera remota lo que sería el microondas. Si de repente yo voy saliendo del trabajo y quiero llegar a la casa a cenar y deje lo que sería la comida solamente para calentar desde mi celular, yo puedo venir y programar para que el microondas, en este caso, se enciende. Y ya cuando llegue, ya la comida esté caliente. Otro ejemplo, los televisores, los Smart TVs. Hoy en día, los televisores también cuentan con lo que sería una tarjeta de red, ya sea por medio de una red cableada o por medio de Wi-Fi y se puede conectar lo que sería a la red. Y de esa manera hay pero muchos, muchos dispositivos. No sé si ustedes han encontrado algún otro dispositivo raro. Por ahí lo pueden comentar por el chat. De esos raros que se conectan a la red y uno puede decir, pero esto, ¿cómo es posible? Que ha avanzado la tecnología, que ahora hasta este aparato se puede conectar lo que sería a la red. Entonces, un dispositivo final es todo aquel dispositivo que cuenta con una tarjeta de red, una o varias, que me permite a mí conectarme o hacer uso, en este caso, de la red. Otro de los dispositivos que compone y es uno de los principales, vienen siendo los dispositivos de red. Los dispositivos de red son todos aquellos que hacen posible, podríamos decir, que la magia suceda. Se encarga en este caso de que cada uno de los paquetes, cada uno de los mensajes, lleguen a lo que serían hacia su destino de una manera correcta. Dentro de esos dispositivos, no sé si ustedes, alguna vez ustedes han escuchado el router, han escuchado lo que sería tal vez un switch. De repente, cuando el internet está lento, muchos dicen, anda a reiniciar el router porque el wifi está lento. Entonces, todos esos dispositivos son unos dispositivos que nos permiten, en este caso, conectarnos lo que sería nuestra red de telecomunicaciones. Cuatro de los principales dispositivos de red tenemos lo que sería un switch. Un switch, que es algo como, bueno, se representa por medio de este símbolo, pero en la vida real, un switch tiene lo que sería esta forma. Un switch viene siendo lo que sería un dispositivo que tiene lo que serían varios puertos. Entonces, ¿qué es un switch? Un switch es un concentrador de puertos, el cual nos va a permitir, en este caso, conectar lo que serían varios dispositivos, por ejemplo, en una empresa o en una oficina. Aquí voy a conectar, por ejemplo, las computadoras por medio de cables, voy a conectar lo que serían las impresoras, si tenemos servidores, conectamos los servidores, si tenemos lo que serían cámaras de videovigilancia, que hoy en día se integran en lo que sería la red de telecomunicaciones, las conectamos en lo que serían los switch, porque los switch se utilizan para eso, ya que tienen lo que serían varios puertos. Luego tenemos otro dispositivo, que se le conoce como Firewall, que se representa por medio de lo que sería una, podríamos decir, una muralla. El Firewall, por lo general, se le conoce como un cortafuegos, como un muro. ¿Y por qué se representa como un muro? No es que es una pared, no es una pared, sino que se representa como una pared, porque el Firewall tiene la característica de proteger lo que sería la red. Es un dispositivo que nos brinda lo que sería seguridad y protección, lo que sería a nuestra red, ya que hoy en día existen lo que sería un montón de amenazas que pueden hacerle daño, tanto lo que sería a nosotros como personas, y también a lo que serían las empresas e instituciones. Luego de eso, tenemos lo que sería otro dispositivo que es muy común, que alguna vez lo hemos mencionado, es lo que sería un router. Un router es un dispositivo que se encarga de enrutar lo que serían los paquetes hacia lo que sería su destino. Si, por ejemplo, nosotros estamos usando WhatsApp y de repente voy a enviar lo que sería un mensaje, ese mensaje viene, llega a lo que sería el router y el router se va a encargar de que ese mensaje llegue lo que sería hacia su destino. Y también tenemos algo que se llama router inalámbrico, que un router inalámbrico, la diferencia, si ustedes se miran, si ustedes se fijan, el ícono, la diferencia es de que el router inalámbrico tiene lo que sería dos antenitas. Entonces, el router inalámbrico es el que nos brinda lo que sería una conexión Wi-Fi. Y por lo general también esto se le conoce como access point o punto de acceso, en el cual nos permite tener lo que sería una red Wi-Fi y conectarnos a esa red Wi-Fi y hacer uso de la red. Estos son la forma, los símbolos, cómo se representan los dispositivos de red. Pero físicamente en la vida real se miran de esta manera. Esto sería un router inalámbrico. El otro de acá viene siendo también lo que sería un router, que son bastante livianos. Hay de todo tipo, de todo tamaño, de todos sabores. Así que esto varía bastante. Y por último, la tercera categoría viene siendo los medios físicos. Aquí en las redes de telecomunicaciones nada ocurre por arte de magia, nada pasa por telepatía. Por ejemplo, si viene lo que sería Andrew y le quiere mandar un mensaje, por ejemplo, a Joel, ese mensaje no va a venir, va a salir de su celular y ¡pum! Por arte de magia va a caer en el celular de Joel. No, todos esos datos tienen que pasar por medio de algo. Se tiene que transportar por medio de algo. Y esto es por medio de lo que serían los medios físicos. Ya sea si se pasa por medio de cable, tiene que viajar por medio de cable. O si estamos conectados a la red Wi-Fi, entonces pasa por medio de lo que sería de onda inalámbrica que se propagan por medio del aire en una frecuencia determinada y es recibido por lo que sería ya sea un access point o un router inalámbrico. O también una antena, ya sea por ejemplo la red de 3G, 4G o 5G. Entonces, dentro de los medios físicos que nos permiten transportar todos esos datos, tenemos lo que serían diferentes tipos de cables. Y yo sé que, más de alguno de estos cables, ustedes ya lo han visto en alguna ocasión. Y por lo general, estos tres tipos de cables, hay más cables todavía, pero estos son, podríamos decir, los más comunes que se utilizan para las redes telecomunicaciones. Entonces, no sé, yo estoy seguro de que ustedes todos conocen este cable que tenemos acá. Más alguna vez en su vida ustedes han visto este cable o es posible que ahorita mismo ustedes lo tengan lo que sería en su casa. Por ahí me pueden poner en el chat que, ¿cómo se llama este tipo de cable? Ok, muy bien. Por ahí Carlos dice que es un cable coaxial. Ok, esto es un cable bastante, bastante común hoy en día y por lo general uno de los usos más comunes que lo podemos encontrar es en los televisores. Cuando nosotros contratamos lo que sería un servicio de televisión por cable, entonces el proveedor, en este caso, nos lleva lo que sería un cable y con ese cable podemos, en este caso, ver lo que sería una gran variedad de canales de televisión. Y no solamente se utiliza para los canales de televisión, para ver televisión, sino que también hoy en día, y gracias a lo que avanza en la tecnología, por medio de este mismo cable, nos brinda lo que serían dos servicios. Hoy en día, la mayoría de proveedores de servicios nos brinda lo que sería televisión por cable y también nos brinda internet por el mismo cable, ya que el cable coaxial tiene lo que sería una característica que te cobre y la ventaja es que el cobre es un excelente, en este caso, conductor de energía. Por lo tanto, por medio de este mismo cable, nosotros podemos recibir lo que sería señal de televisión y también de internet, en el cual los proveedores de servicios vienen, nos mandan lo que sería un cable coaxial y lo conectan uno a lo que sería nuestro televisor y otro lo conectan lo que sería a nuestro router inalámbrico. Por ahí dice, el cobre tiene mucha latencia y puede haber lo que sería inducción. Sí, correcto. Existen lo que serían diferentes ruidos y perturbaciones que existen lo que sería en el medio, pero esto viene siendo una de las soluciones, por ejemplo, es ser usadas por los proveedores de servicio más común para lo que sería el internet residencial. Y hay lo que serían muchas otras opciones, pero también viene siendo lo que sería una bastante común. Bien, el otro tipo de cable que tenemos acá, por ahí ya me salió el nombre. Quería que ahí lo adivinaran por ahí. Pero en este caso, el otro tipo viene siendo lo que sería, correcto, Benjamín, viene siendo un cable UTP. ¿Quién conoce para qué por lo general se utiliza este tipo de cable? ¿O a dónde? Por lo general ustedes lo han visto. Dice Gabriel, un RJ45, correcto. Los RJ45 son estas piecitas que están por aquí, en el cual esto nos permite conectarnos a la laptop, a conectar impresoras, cámaras, etcétera. Correcto, Rolo, para conectar por medio de Ethernet, para cableado de voz y también de datos. Correcto, correcto. Hoy en día, estos tipos de cables son los cables utilizados dentro de una red local. Por ejemplo, dentro de lo que sería una empresa, dentro de las oficinas, se utiliza lo que serían estos cables para conectar lo que serían los routers, los switches, y para conectar lo que serían los dispositivos finales, como las computadoras, las impresoras, las cámaras de videovigilancia, ya que todo esto tiene lo que sería un estándar, que por ahí comentó el compañero, que se conoce como RJ45, en el cual ese se utiliza para utilizar lo que serían diferentes tipos de dispositivos. Dice, para crear conexiones cortas, transmisión de datos correctos, también se utilizan para los teléfonos IP, en el cual hoy en día también los teléfonos IP se incorporan a la red de telecomunicación. Una de las desventajas, podríamos decir, de estos cables UTP, ustedes pueden decir, ok, pero ¿por qué los proveedores de servicio, los proveedores de internet, por qué no nos dan lo que sería el servicio por medio de UTP? Y una de las razones es porque UTP tiene una distancia máxima de 100 metros, ok. No podemos tener lo que sería un cable UTP a más de 100 metros, ok. Esto es el tope que tenemos con un cable UTP. Por lo general se utiliza más que todo dentro de lo que sería una red de área local. Bien, vamos con el último cable que tenemos acá. ¿Quién reconoce qué tipo de cable es este que tenemos acá? ¿Correcto, Gabriel? Es un cable de fibra óptica. Y estos cables de fibra óptica, a diferencia de los dos anteriores que habíamos visto, el cable coaxial y UTP son cables de cobre. Y la característica es de que estos cables transmiten lo que serían electricidad, pulsaciones eléctricas. En cambio, los cables de fibra óptica no transmiten energía, que me parece por aquí, sino los cables de fibra óptica lo que transmiten es lo que sería luz. Entonces, esta ventaja hace que, esto tiene lo que sea una gran ventaja, ya que si nos ponemos a decir, ok, ¿qué es más rápido, la energía o la luz? En este caso, la luz tiene lo que sería una mayor velocidad y tiene lo que sería bastante ventaja, porque la luz no es afectada por diferentes perturbaciones que existen, lo que sería en el medio, en el caso que ocurre, por ejemplo, con los cables coaxial. Y estos cables nos permiten lograr tener lo que serían bastante, bastante velocidades. Vamos por acá. Entonces, y no solamente existen lo que serían estos cables, sino que hay otra gran variedad, en este caso, de cables, pero esto viene siendo lo más común. También, por ejemplo, existen los cables DSL, en el cual también los proveedores de servicios nos brindan lo que sería una conexión de internet por medio de lo que sería, por medio de la telefonía. Entonces, siempre todos los datos, toda la información que viaja de nuestra computadora, cuando estamos revisando el correo, cuando estamos viendo un video de YouTube, cuando estamos viendo lo que sería una película, todos esos datos tienen que viajar por medio de algo, por medio de lo que sería un cable, o por medio de lo que serían ondas inalámbricas, que también aquí en los medios físicos, entra lo que sería la señal de Wi-Fi. La señal de Wi-Fi, la señal satelital, y otra tecnología, en este caso, de redes inalámbricas, ya que el Wi-Fi viene siendo otro medio físico, que el Wi-Fi viene siendo, en este caso, se propaga por medio del aire, por medio de onda, a una frecuencia determinada, el cual nos permite, en este caso, estar usando nuestro celular o nuestra computadora, sin tener que estar conectado por medio de un cable. Entonces, todo esto viaja por medio de algo. Y todo el mundo, todo el planeta, está conectado también por medio de algo. Porque, como les he dicho, no ocurre nada por medio de telepatía. Si yo mando lo que sería un correo, a una persona que está al otro lado del mundo, que está en España, por ejemplo, todos esos datos tienen que viajar por medio de un medio físico. Hoy en día, existe lo que serían conexiones de cable de fibra óptica. Debido a que la fibra óptica transmite lo que sería luz y también no tiene lo que serían muchas perturbaciones y puede recorrer lo que sería larga distancia, los cables de fibra óptica se utilizan para recorrer lo que serían grandes distancias, conectar lo que serían diferentes países y diferentes continentes como lo tenemos acá. Este es un mapa actual de todos los cables de fibra submarina que existen hoy en día. Existen cables que conectan lo que serían diferentes países y todos esos cables pasan por el océano. Son unos cables grandísimos que conectan lo que serían diferentes países. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí donde estamos nosotros, en Centroamérica, existen lo que serían varios cables de fibra óptica que pasan lo que serían por el océano y que eso nos permite comunicarnos con el resto del mundo. Ya dentro, por ejemplo, si estamos aquí en Costa Rica, ya dentro de Costa Rica, el internet nos llega por medio, ya sea por medio de cable coaxial o por medio de fibra óptica o por medio de lo que sería DCL. Entonces, estamos conectados, estamos conectados en este caso por medio de diferentes tipos de cables, por medio de diferentes tipos de cables de fibra óptica. Entonces, estos cables son así grandes, como lo ven por acá, son bastante gruesos. En este caso son los cables de fibra óptica submarino, los que van en este caso por el océano. Pero lo que vimos en la diapositiva anterior son unos cables delgaditos que esos se utilizan para conectar lo que serían, por ejemplo, en las ciudades. En el caso de estos cables que van por el océano, son gruesos porque llevan lo que serían varios hilos y también tienen que ser protegidos porque esos cables van a estar expuestos ahí por un montón de tiempo, van a estar expuestos a diferentes cosas que ocurren en los océanos, a altas temperaturas. Entonces, todos esos datos se tienen que proteger. Imagínense ahí un tiburón intentando romper lo que sería ese cable. Entonces, tiene que tener una protección y tienen que ser bastante robustos para proteger lo que sería endotato. Imagínense que tengamos que trabajar en esto y de repente ahí se dañó lo que sería un cable. Imagínense tener que reparar lo que sería uno de esos cables. Y son cables larguísimos que en este caso conectan diferentes países y diferentes continentes. Entonces, eso es un poco para que nos demos unidad de cómo estamos conectados hoy en día todo el mundo, ¿ok? Por medio de lo que serían diferentes medios físicos. Entonces, todos esos componentes que vimos, lo que serían los dispositivos finales, los dispositivos de red como los routers, los firewalls, los switches, los access points y los medios físicos, todos esos elementos son los que componen lo que sería una red de telecomunicaciones y a eso le conocemos como Internet. Entonces, gracias a todo eso es que nosotros estamos aquí en este webinar y podemos en este caso aprender por medio de lo que sería la red donde viajan lo que serían esos datos. Y además de esos dispositivos, existen lo que serían diferentes tecnologías y hoy en día la estructura de cómo está formado lo que sería Internet está basado en lo que sería implementado por medio de un modelo llamado TCP IP. Un modelo TCP IP es donde son todos los procesos que pasan lo que sería un dato para ser enviado de un extremo a otro. Por ejemplo, voy a enviar lo que sería un mensaje de WhatsApp o voy a enviar lo que sería un correo electrónico. Entonces, ese correo electrónico viene, por ejemplo, si estamos en nuestra computadora, se lo pasa al sistema operativo y el sistema operativo viene y tiene que pasarlo en este caso a la tarjeta de red de nuestro dispositivo. Ahí tiene que pasar por estas cinco capas en el cual pasa por lo que serían diferentes procesos del modelo TCP y IP. Vamos a ver brevemente lo que sería la función de cada una de esas capas, empezando por la primer capa que sería la capa de aplicación. La capa de aplicación es una capa que brinda lo que sería un servicio de las aplicaciones. Gracias a esta capa es donde WhatsApp puede hacer uso de la red donde por ejemplo nos podemos abrir el navegador de Chrome o el navegador de Firefox y podemos navegar en diferentes sitios web, ya que la capa de aplicación nos ofrece lo que sería una gran variedad de protocolos que nos puede brindar lo que sería un servicio como ver una página web, como ver lo que sería una película, enviar un correo electrónico, etc. Algunos ejemplos de esos protocolos que muchos de nosotros usamos bastante hoy en día son protocolos como por ejemplo HTTP, HTTPS que son protocolos para ver lo que serían páginas web. Por ejemplo, cuando nosotros venimos y vamos a Google, si ustedes se fijan aquí dice HTTPS, eso quiere decir que nos estamos conectando por medio de Firefox, yo me estoy conectando lo que sería a un sitio web utilizando el protocolo HTTP. Hay otro protocolo que es el protocolo HTTP sin la S. El protocolo HTTP, así nomás como lo vemos acá, es un protocolo para lo mismo. La única diferencia con el S, la S viene de seguridad. El protocolo HTTP normal no trae lo que sería seguridad y si nosotros de repente entramos en lo que sería un sitio web, por ejemplo, vamos a consultar el estado de nuestra cuenta bancaria y entramos a la página del banco y de repente notamos que solamente dice HTTP, muy posiblemente ese es un sitio web inseguro y puede ser un sitio web falso. Todos los sitios que nosotros accedemos donde tenemos que ingresar contraseñas y usuarios tienen que llevar lo que sería la S. Porque la S, HTTPS, es un protocolo seguro que nos brinda lo que sería seguridad y los datos en este caso van a ir cifrados, nos permite también tener lo que sería nos garantiza de que el sitio web que nosotros estamos accediendo es seguro y lo podemos utilizar sin ningún problema ya que hay un certificado por ejemplo acá si yo le doy aquí nos aparece un candadito y por ahí nos dice que este sitio es seguro ya que tenemos lo que sería un certificado validado en este caso por Google. entonces eso nos quiere decir que este sitio web que yo estoy accediendo es seguro entonces eso es uno de los protocolos más comunes que nosotros utilizamos hoy en día y siempre que navegamos por internet estamos utilizando lo que sería el protocolo HTTP Otro protocolo bastante utilizado es el DNS siempre que usamos lo que sería navegamos por diferentes sitios web usamos el protocolo DNS ¿Qué es el protocolo DNS? El protocolo DNS es un protocolo de resolución de nombre de dominio todos los dispositivos en este caso que se conectan a la red necesitan de una dirección IP que una dirección IP es lo que sería una dirección en este formato por ejemplo esta es una dirección IP entonces todo dispositivo mi celular mi computadora el celular de ustedes tiene lo que sería una dirección IP cuando ustedes quieren acceder por ejemplo a Google esa página web está alojada a lo que sería un servidor que un servidor viene siendo una computadora una supercomputadora con un montón en este caso de capacidad que nos brinda lo que sería un servicio en este caso un servicio de página web entonces ese servidor tiene lo que sería una dirección IP ¿Ok? Entonces pero nosotros por lo general cuando nosotros visitamos un sitio web nosotros no venimos y no colocamos la dirección IP del servidor porque para poder conectarnos a ese servidor yo necesito saber cuál es la dirección IP de ese servidor en este caso si de repente venimos y hacemos por ejemplo en BLA le decimos ok inscríbase lo que sería nuestro webinar y visite nuestro sitio web en 192.68.9.7 en este caso uno queda perdido y muchas veces es difícil aprenderse lo que sería número sale mucho más fácil que me digan ok visite nuestro sitio web en BLA.academy ahí ya sale lo que sería mucho más fácil y eso ya se nos queda ahí y ya solamente inscribimos en el navegador BLA.academy y listo pero ¿cómo es posible que nosotros accedamos lo que sería ese servidor si no sabemos la dirección IP? todo eso todo eso es gracias al protocolo DNS el protocolo DNS lo que va a hacer es que nosotros escribimos por ejemplo BLA.academy y lo que va a hacer el DNS es que va a tratar de encontrar cuál es la dirección IP de esta consulta y esa manera nos hace lo que sería a nosotros la vida mucho más fácil la siguiente capa la siguiente capa es la capa de transporte la capa de transporte como su mismo nombre lo dice la función de la capa de transporte es transportar lo que serían los datos si hoy envía lo que sería una imagen por ejemplo a Marlon por medio de lo que sería correo esto va a ser transportado por medio de lo que sería la capa de transporte la capa de transporte se encarga de mandar lo que serían esos datos y existen lo que serían dos sabores tenemos lo que sería TCP y tenemos lo que sería UDP TCP es un protocolo orientado a conexión que TCP es un protocolo que nos va a garantizar de que todos esos datos lleguen lo que sería ese a su destino en cambio UDP es un protocolo de que no nos va a garantizar de que los datos lleguen por ejemplo si yo voy a mandar una imagen lo que hace la capa de transporte es que esa imagen la divide voy a poner en otro color la divide en un montón de pedacitos pequeños vengo y divide esa imagen en un montón de pedacitos pequeños porque no la puedo enviar completa y empiezo a mandar pedacitos por pedacitos empiezo a mandar segmentos por segmentos TCP nos va a garantizar de que todos esos pedacitos lleguen lo que sería hacia el destino si se pierde un pedacito entonces ¿qué es lo que hace TCP? TCP viene y lo vuelve a reenviar nuevamente ¿qué es lo que hace UDP? UDP no nos garantiza eso UDP manda todos los datos no le interesa si llegaron o no lo que hace UDP solo es mandarlo y no nos garantiza la entrega de paquete si por ejemplo se perdió este pedacito de acá UDP no lo vuelve a reenviar por lo tanto vamos a tener lo que sería un pérdido y uno puede decir ok entonces ¿para qué me va a servir un protocolo que no me garantiza la entrega de mi dato yo quiero que mi dato llegue en lo que sería completo entonces ¿para qué vamos a utilizar lo que sería UDP? UDP hoy en día se utiliza para muchas cosas y más que todo para lo que serían las transmisiones en tiempo real las transmisiones de streaming por ejemplo esta reunión aquí lo que se está transportando es lo que sería mi voz que sería el audio y el video y todo lo que vemos acá todo eso se está transmitiendo utilizando el protocolo UDP UDP tiene la ventaja de que es un protocolo que es mucho más rápido que TCP ya que tiene que solamente envía y muchas veces puede ser de que en el transcurso se pierda lo que sería un paquete porque lo que me interesa a mí cuando yo estoy por ejemplo en este webinar lo que me interesa es de que todos los datos en este caso mi voz y las imágenes el video en este caso lleguen en tiempo real a mí no me interesa de que de repente yo esté hablando y la imagen en este caso vaya con retardo entonces para eso el mejor medio viene siendo lo que sería UDP luego tenemos lo que sería la capa de red la función de la capa de red se encarga del direccionamiento y del enrutamiento hoy en día si ustedes vieron el mapa hay un montón de cable hay un montón de camino y el router viene siendo lo podemos poner de esta manera la función de la capa de red que le hace lo que sea el router se va a encargar de enrutar los paquetes viene siendo algo así como por ejemplo un GPS supongamos que lo que pasa por ejemplo cuando nosotros vamos a a una ciudad nueva que nosotros no conocemos y tenemos que llegar a lo que sería a un hotel que se encuentre en una ubicación específica y nosotros no conocemos absolutamente nada hay un montón de calle y no sabemos por dónde ir qué es lo que hacemos agarramos nuestro celular encendemos GPS y el GPS nos va guiando y nos va diciendo ok te vas a ir por acá doblaj en esta esquina y llegas recto nos va guiando y nos permite en este caso llegar hacia nuestro destino la capa de red hace lo mismo cuando nosotros mandamos un paquete y ese paquete por ejemplo va hacia los servidores de Facebook la capa de red se va a encargar de que ese paquete llegue hacia su destino le va a decir por dónde se tiene que ir cómo tiene que hacer en este caso para llegar hacia ese destino existen dos protocolos principales que serían IP versión 4 e IP versión 6 luego de eso tenemos lo que sería la capa de enlace de datos que la capa de enlace de datos es la capa que se va a encargar de preparar los datos para ser transportado por el medio físico ya casi llegamos a la última capa entonces muchas veces los datos tienen que viajar por diferentes medios físicos por ejemplo mi computadora está conectado por medio de Wi-Fi entonces si yo mando un dato entonces mi computadora manda por medio de Wi-Fi por medio de ondas inalámbricas manda lo que serían esos datos hacia el router de ahí el router mi router está conectado por medio de cable coaxial yo tengo conectado cable coaxial entonces después del router entonces esos datos viajan por medio de cable coaxial hacia la red del proveedor de servicio de ahí el proveedor de servicio puede ser que viaje por medio de cable de fibra óptica y dependiendo hacia donde va puede ser de que de repente pasa por medio de señales satelitales llegue lo que sería hacia por ejemplo a España y de España pasa por medio de fibra óptica y de fibra óptica otra vez pasa nuevamente por medio de Wi-Fi y llega lo que sería hacia el destino entonces esos paquetes van a pasar por diferentes medios físicos entonces la capa de enlace datos se tienen que encargar de que esos paquetes se puedan transmitir por medio de Wi-Fi y luego se puede transmitir por medio de lo que sería cable conexiones cableadas por medio de señales satelitales y todo eso y garantizar de que esos datos llegaron completos y no contengan lo que serían errores algunos de los protocolos más importantes tenemos lo que sería el protocolo Ethernet PPP y HDLC y por último ya para ir finalizando tenemos lo que sería la capa física ok cuando nosotros mandamos un dato ese dato va a ir pasando por cada una de las capas y cada una de esas capas va definiendo los procesos que se le van a aplicar a ese paquete ya cuando ya llega lo que sería la capa física la capa física que es lo que hace mandar esos datos por el cable o por el medio físico esto lo va a mandar en código binario que en este caso son PIP 1 o 0 y de esa manera es como funciona lo que serían las redes de telecomunicaciones hay muchas cosas y hay muchas tecnologías más que tienen que ver con las redes de telecomunicaciones y que hace posible que ocurra lo que sería la comunicación pero en este webinar no logramos abarcar todo eso pero en el curso de CCNA que dura lo que sería seis meses aprendemos lo que serían todas esas tecnologías y no solamente aprendemos los conceptos sino que también aprendemos lo que serían a configurar lo que serían los equipos por medio de lo que serían laboratorios por medio de lo que serían prácticas en el curso de CCNA nosotros venimos y le damos lo que sería el material le damos lo que sería el libro lo ayudamos con apoyo en este caso de tutoría si no entiendes lo que sería algún tema entonces tenemos lo que serían profesores calificados y los profesores que nosotros tenemos son profesores expertos en el área son profesores que trabajan lo que sería en el área de telecomunicaciones y tienen lo que sería la experiencia tanto laboral como también conocimiento para impartir lo que sería las clases para impartir lo que sería el curso de CCNA y están certificados con CCNA y otras certificaciones más que hacen que nuestros cursos en este caso los ayuden a alcanzar lo que sería su objetivo bien no sé si tienen alguna pregunta o duda qué les pareció el webinar no sé si tienen preguntas dudas por ahí si alguien tiene una consulta puede levantar la mano para habilitarle el micrófono y que el profe Freddy pueda contestar bien los laboratorios por lo general por ahí están preguntando José algunos de los laboratorios serían presencial en este caso no todos los laboratorios son lo que sería lo hacemos de manera virtual usamos una herramienta un programa llamado lo que sería para qué traes entonces todos los laboratorios lo hacemos ahí también en BLA como nosotros tenemos la parte de consulting nosotros tenemos convenios con diferentes empresas y de repente hay proyectos donde tenemos que implementar lo que sería una red de telecomunicaciones muchas veces nosotros buscamos a nuestros alumnos que nos ayuden más que todo para hacer lo que sería como una práctica y de esa manera poner en práctica lo que sería los conocimientos adquiridos en el curso para implementarlo en el mundo laboral ok por ahí tiene Nipsa levanto la mano si le puede habilitar el micrófono si gracias una consulta mira a mí por cuestiones de trabajo me sirve llevar los cursos en inglés yo vivo en Costa Rica pero trabajo en una multinacional y si me sirve llevar los cursos en inglés entonces digamos en este caso ¿cómo hago para matricular el curso ya sea de CCNA o de Cybersecurity este pero que sean en inglés no en español bien por el momento bueno puede por ahí llenar lo que sería el formulario que llenan por ahí se le puede hacer lo que sería un curso especial en este caso dado lo que sería inglés en el caso en el caso del curso de CCNA el examen de certificación de CCNA es en inglés y también nosotros el curso lo damos en español porque la mayoría de estudiantes por lo general son de Latinoamérica pero el material nosotros damos lo que sería un libro que el libro en este caso está en inglés y cuando nosotros tenemos una plataforma también de preparación con preguntas de examen de certificación todas las preguntas también están en inglés entonces también al final del curso nosotros damos lo que sería un curso de preparación y el profesor empiezan a analizar las preguntas pero en inglés y la explicación la da uno en español y se le ayuda también ahí a la parte de cómo interpretar lo que se llaman las preguntas entonces por ahí puede solicitar más información a los links que por ahí están compartiendo los compañeros por ahí tiene otra pregunta el curso para la certificación es solamente el curso y ahí viene también con la certificación en este caso solamente es el curso nosotros le podemos ayudar a agendar lo que sería la certificación también BLA tiene lo que sería en diferentes promociones donde se le da lo que sería un voucher de descuento para que usted lleve el curso y también se le aplique un descuento en el examen si el examen de certificación únicamente es en inglés oficialmente tiene dos idiomas lo puede hacer o en inglés o en japonés creo que sería más fácil aprender inglés entonces la opción número uno sería hacer el examen en inglés bien y si no hay más más preguntas entonces esto fue por mi parte así que muchas gracias por estar aquí dejo por ahí a nuestra compañera Alison gracias conmigo